ha sido un proyecto bastante bacano, es chévere lo que uno va aprendiendo porque la verdad si aprendió cosas como que nuevas que yo que como que ay en serio eso sabía, entonces es chévere todas las actividades aparte de todos los profesores que están acá con nosotros son bastante chéveres y siempre nos enseña como que de buena manera o sea uno no siente que son más que como que los profesores que me están enseñando son como amigos. A mí por lo personal me pareció super bueno para mí porque en un futuro cuando yo tenga mis hijos yo voy a saber qué les puedo decir a mis hijos sobre la reproducción, sobre todo lo que ustedes me han enseñado con todos los talleres que hemos tenido. Una vez por mes unas acciones con ellas donde pues íbamos al colegio o ellas venían acá a la fundación y pues tratamos de utilizar mucho la lúdica para poder que facilitar el interés por ella por el aprendizaje. Ya que vinimos por primera vez que nos invitaron pues aprendí muchas cosas que ya las sabía pero que enfianzaron más mi conocimiento y por supuesto que a ella también o sea para ella era de agrado venir a las clases porque aprendía por ejemplo ella tuvo un cuadro donde quería quitarse la vida, mi hija. Y esa semana ella vino y hablaron sobre eso. Mi mejor amiga no tiene sus papás y ustedes un día me enseñaron sobre el suicidio, ella dijo que no quería vivir más y estaba llorando y ella me cuenta todo. Y yo como vi que ella estaba llorando yo cogí y solamente le dije que ella era muy valiosa y que si ella algún día se iba a este mundo yo la iba a extrañar mucho. Y que ella era muy fuerte, ella podía pasar eso porque cuando venía a las clases siempre le preguntaba que cómo le fue, cómo estuvo y ella hablaba con mucho, le agradaba venir a las clases de Acción por las Niñas. Chicas pues les queda la tarea de multiplicar la información, ellas están muy contentas con el hecho de conocer, de que pueden desarrollar estas actividades y pues replicarlos en sus aulas de clase en el próximo año lectivo. Muchos de los talleres como que uno va aprendiendo a cómo empoderarse, cómo cosas nuevas, como lo que aprendimos hoy que fue sobre la sexualidad.